En diciembre tuvimos una canasta con un costo total de 228.870 pesos. Esto es consecuencia del aumento que tuvo de noviembre a diciembre, que fue del 8,79% y que nos lleva a hablar de esos valores, obviamente impulsados por una multiplicidad de rubros que a lo largo del año han subido y que en esta oportunidad lo hicieron en forma muy importante. Nosotros tenemos una medición, un estudio que realizamos sobre la canasta básica que está compuesta por la alimentación y por los bienes necesarios que compra una familia para poder llevar adelante su vida, además de los gastos propios del hogar. Me refiero al alquiler, servicios, impuestos, y eso es lo que nos lleva a hablar de una canasta que durante el año 2022 subió el 97,62%, que si lo queremos decir en dinero tenemos que decir que en un año aumentó 130.000 pesos y acá sí hay que distinguir lo siguiente, que los rubros han subido en formas dispares, si bien ese es el promedio, 97,62%, la alimentación por ejemplo se ha colocado por encima de este promedio y ha llegado al 113% de aumento en el año 2022. Hay un acuerdo de precios a nivel nacional que tiene precisamente alimentos, bebidas como principal objetivo, ¿se cumple? ¿Llega a Rosario? ¿Esos precios están controlados? Bueno, nosotros hemos realizado los reglamentos de los supermercados y vemos que están marcados los productos del programa nacional. Ahora, siempre insistimos en lo siguiente, estos programas sirven para referenciar, para que nos podamos ubicar y podamos tener un parámetro respecto de los valores de los productos. Pero no son la solución definitiva al gran problema inflacionario que tenemos, que merece medidas de fondos y estos programas no son la solución definitiva y lo vemos con esto, ¿no? Ya tenemos en diciembre una suba tan importante como la que estamos informando y bueno, y nos desafía a pensar nuevas ideas y empezar a trabajar para poder descender este camino. ¿La tendencia indica que enero y febrero tendrán qué parámetros? Bueno, sabemos algo que es muy obvio, que van a seguir aumentando los precios. Tenemos que ver cómo repercuten estos programas que estamos mencionando y alguna otra política que pueda tomar el gobierno. Lo que uno prevé es que las subas van a seguir y van a seguir a un ritmo importante como el que hemos tenido. Ojalá, como digo siempre, nos equivoquemos y surta en efecto otras políticas que se están tomando.